Para partir, quiero enviar un saludo a todos mis amigos y amigas de Facebook, que se comunican, que están pendientes, están comunicándose. Primero, un saludo ahí y contarles lo siguiente, para introducir el tema. Vamos a hablar de los objetos embrujados más inquietantes de la historia. Jaime Coloma, por ejemplo. Por ejemplo. Objeto embrujado e inquietante. Tú puedes ser embrujado. Recordemos una cosa. Recordemos que el alma vivifica la materia. De tal modo que cuando uno se muere, recordemos que el alma se va y el cuerpo queda inerte. ¿Verdad? Pues bien, las almas, hay almas buenas, hay almas no tan buenas y espíritus superiores. Muchos de estos espíritus, en general malignos o que están en pena, en ocasiones se posesionan de objetos. Esto es así. Por lo tanto, esa introducción es necesaria porque lo que vamos a ver son objetos, en definitiva, poseídos por espíritus. Pero ¿cómo qué? Como la caja de Ibuk. Como la caja de Ibuk. ¿Qué es esta? La caja de Ibuk viene del folclor judío. Y es una caja de un sobreviviente del holocausto que viajó a España y después a Estados Unidos y que cuenta cuando se vende, porque esta persona muere en el año 2001, y quien lo compra, antes de comprarlo, la nieta del que era dueño de la caja Ibuk, le dice que está poseída por un espíritu que en el folclor judío se llama Ibuk. Ibuk es, mira, es un espíritu que fue expulsado del infierno judío, del Gehen, porque se suicidó. ¿Dentro del infierno? No, dentro, no, dentro, digamos, en la vida este espíritu es una persona que se suicida. Y recordemos que cuando el suicidio es la negación de Dios, pero al negar a Dios también niega a su contrario. Por lo tanto, Ibuk es expulsado y queda vagando por el mundo y se posesiona, al menos en este caso, se posesionó de esta caja. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que es esa caja? Esa caja es una caja que en su origen tenía vino. ¿Ya? ¿Una caja de vino? Es una caja de vino. Es como una especie de cava. Es como una cava chiquitita, claro. Una cavita. Así es. Entonces, ahora, cuando se vende, quien compra esto, bueno, la nieta le dice que está poseída y que no la abran. ¿Ya? Que está poseída por este espíritu. Bueno, la persona quien lo compra, que se llama Josef Nietzsche, no creyó, lo abre y tan pronto abre, comienzan los fenómenos paranormales, como por ejemplo, en la casa aparecen luces y fuegos tremendamente misteriosos. Y las personas de la familia comienzan a tener sueños de una anciana horrible que está al lado de la caja y que, de alguna forma, comienza a atormentar a la familia. ¿Ya? Esto está documentado porque el dueño... ¡Qué miedo! El dueño, cuando la abre, mira, lo que encontró fueron dos peliques de 1920, un cabello rubio, un rulo castaño y una imagen que sale Shalom. Y Shalom es paz. Pero lo que se cuenta, según esto, los documentos narran que está poseída por este espíritu. Este espíritu maligno que es llamado por el folclor judío el Dibuk. Y como dije, es un espíritu que no está ni siquiera en el infierno. Está ahí, está flotando. Está vagando. Que fue expulsado del infierno. No, sería de malo. Y que se posesiona. Sí, era tan malo que lo salga a jueces y le dijeron. La única forma, la única forma... Entonces, claro, esta caja hasta el día de hoy está en Missouri y se puede observar, pero manteniéndola cerrada. ¿Está puesto en algún museo? ¿Está puesto en alguna parte? Sí, está puesto en un museo. La tiene un curador que se llama Jason Haxton. Pero, Cristian, esta caja originalmente, originalmente, ¿era de un sobreviviente del holocausto? Del holocausto, efectivamente. Un judío polaco. Un judío polaco. Que se fue a España, entiendo. Que se fue a España y después a Estados Unidos. Perfecto. Muere en el año 2001 y es en el momento donde se vende y comienza esto porque la mantenían siempre cerrada. ¿Te das cuenta? Pero cuando la abrieron, obviamente, esto... Ahora, para sacar el espíritu de esto, solamente se puede hacer por un exorcismo realizado por judíos ortodoxos. ¿Ya? Ese es el primer elemento que hemos traído. ¿Y qué es esta caja ahora? Jason Haxton. Lo tienen en Missouri. Lo tienen en Missouri. Ahora, lo que sorprende, fíjate, Katy, es que esta caja, efectivamente, como contaba Cristian, fue vendida por eBay. Sí, contando la historia. Y hubo gente que se interesó y la compró y a raíz de ese fenómeno es que se empezó a investigar los sucesos paranormales. Hasta que, finalmente, este coleccionista, como bien contaba Cristian, lo tuvo y la guardó. ¡Ah! El siguiente... Perdona, Cristian, ¿la tiene en su casa el gallo? Así es. Él es un curador de museo, entiendo, ¿no? Este Jackson... Es un curador, claro que sí. Ahora, vamos con la segunda. A ver, vamos con la segunda, inmediatamente. Porque uno lo va a mostrar, pero conozcamos lo que es la famosa muñeca Annabelle. Annabelle es esta muñeca. Y esto nos lanza a 1970 en Estados Unidos, cerca de Kentucky, de Connecticut, ¿ya? Mira, la historia de esta muñeca es que una madre le regala esta muñeca, que era una muñeca muy famosa en aquel tiempo, a su hija Donna. Su hija Donna estudiaba medicina con una compañera que se llamaba Angie. Y, bueno, tan pronto reciben la muñeca, comienzan a suceder en su habitación sucesos tremendamente misteriosos, ¿ya? Como, por ejemplo, la muñeca se mueve. Cuando van y vuelven, los objetos están desordenados en la pieza. Aparecen también algunas inscripciones en las murallas que dicen, ¡sálvame! ¡Sí! ¡Sálvanos! Y también salven a Lou. Lou era el novio de Donna. Pues bien, estos sucesos comienzan a inquietar a las niñas, a estas niñas y también al novio. Por lo tanto, llaman a un medium. Y el medium, en una sesión, dice que esta muñeca está poseída por el espíritu de Annabelle Higgins. Y en esta sesión con el medium, de alguna forma, este espíritu le pide a las niñas que lo acepten. Y las niñas lo aceptan. Y ahí cometieron el más grave de los errores porque dejaron entrar, en el fondo, a un espíritu que no era, según los documentos, el espíritu de una niña. ¿Esta es la misma muñeca que aparece en la película El Conjuro, que es aparentemente una historia real de este matrimonio parapsicólogo? Exactamente. No solamente es la misma muñeca. Lo que pasa es que en la película pone una muñeca más siniestra porque esta muñeca, como tú la ves, no daría... Claro, es como muy normal. Pero fíjate que lo interesante, a raíz de esa película, porque ese caso está documentado como el de Amityville, que también se han hecho varias películas. Y de hecho, los mismos mediums que contaba Cristian, son los que tomaron esos dos casos. Y ellos tienen un museo de lo paranormal donde guardan esta muñeca. Exactamente. El matrimonio Warren. El matrimonio Warren, exacto. Muy famosos son de monólogos. Exactamente, de monólogos. Y tú sabes que una de las cosas que llama la atención es que en la película el caso se cierra positivamente. Sin embargo, la investigación dice que eso no es real y fue una de las razones por las cuales esta muñeca está protegida, como contaba Cristian, no solamente en una vitrina, sino que además con todo tipo de conjuros para que no siga ejerciendo. Este matrimonio que contaba ahí dentro. Sí, apareció una casa. Es que lo rey Warren. Pero que lo rey Warren, claro. Exactamente. Pero para qué se quedan con la muñeca, se saben que es tuyo. Claro, qué es lo que sucede complementando lo que dice Jaime, lo que sucede es que, claro, cuando el medium le dice que es el espíritu de Annabelle Higgins, ellos... Mira, ahí están las imágenes, perdona Cristian, de la película. Esa es la de la película. No, pero la Annabelle de la película es del terror. Era del terror, siniestra. Claro. Pero finalmente, fíjate que es mucho más siniestro, si tú piensas, porque es un objeto, como contaba Cristian, absolutamente normal. Es una muñeca que estaba de moda en esa época. Es como que uno regalara, no sé, a su hija una muñeca que está hoy día de moda. No entendí de qué época era. En 1970. Entonces, cuando este medium le dice que es el espíritu de una niña, se llama Annabelle Higgins, ellas lo aceptan y comienzan a tratar, estas dos jóvenes, comienzan a tratar a esta muñeca como una más en la casa. Ya. Y claro, los fenómenos comienzan a agravarse. ¿Y qué tipo de cosas pasaban? Se movían las cosas, de repente se sentían, por ejemplo, en una ocasión, lo que detonó el siguiente episodio fue que, en un momento dado, el novio, que se llama Lu, se despierta en la noche y prácticamente estaba siendo estrangulado. Se despierta y ve a la muñeca en el suelo, ¿ya? Y tiene unas marcas en la piel, que son las marcas que te habría dejado. Hay varias películas, estaba pensando en Chucky. Claro. Hay varias películas. No solamente en las películas, fue en la vida cotidiana también hay Chucky. Hay hartos muñecos. Hay hartos Chucky en la vuelta. Bueno, en ese minuto, llaman a un cura, porque la cosa se había agravado. Y el cura los comunica con Ed y Lorraine Warren. Y claro, lo que descubren ellos es que en realidad la muñeca no está poseída por un espíritu de la niña, sino que está poseída por un, en realidad, un demonio de los cielos superiores. Aunque duela, así es. Martes hoy, martes mañana, martes todas las semanas. Así es. Entonces, toman esta muñeca y la deciden guardar en esta caja y se la lleva a estos demonólogos y se la lleva y la guardan en esta caja de cristal. Esta es la muñeca original. Y con una sentencia que dice, positivamente no abran la caja. Eso aparece en la película, pero ¿sabes qué me llama la atención? Lo que decía la Katy. ¿Por qué esta gente se lleva todo este muñeco? Esta mala energía. Esta mala energía que tiene el distinto. Porque ellos trabajan en esto y de alguna manera lo que hacen es proteger. Pienso, yo no sé si tuviste la película El Conjuro. Sí, por eso digo que tenían como una sala. Bueno, y esa sala está cerrada. Claro. Está absolutamente cerrada. No es que ellos estén... No es un museo abierto al público. Correcto. Pero no la tienen con llave, porque por lo menos en la película mostraban que una de sus hijas había la puerta y quería contar. Pero lo concreto lo que ellos tratan de hacer es proteger en definitiva al resto del mundo de esto. Y como ellos se supone que manejan estos conocimientos, pueden... Y cuenta, mira, cuenta, cuenta la... Después los Warren dicen que, claro, ya en el museo llegaron un par de jóvenes y se burlaron de la muñeca. Al burlarse la muñeca se están burlando del demonio que está dentro de la muñeca. Y cuenta que la muñeca se anduvo moviendo un poco y cuando tomaron el auto, el auto a las pocas cuadras chocó y el joven se mató en el accidente. Ah, sí. Son las narraciones que quedan ahí de esta muñeca. No hay que burlarse nunca y hay que estar protegido. Es que se da lo que llama la atención que objetos inanimados... Claro. Exacto. Que no tienen alma. Claro, adquieran como... Que no tienen alma. Esa carga. Eso es lo que a mí me cuesta... Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa... Piensa tú en un cuerpo de una persona muerta. Ya. No tiene vida, no tiene alma. Sí, pero hay que tener energía. Por eso. Tendrían que buscar otra energía. Otra energía. Otra energía. Un cuerpo muerto. Claro, por eso mismo. Se van posesionando de objetos como la siguiente pintura del hombre angustiado. A ver. Que es la que vamos a ver ahora. Este es un autorretrato anónimo pintado con la sangre del mismo artista que poco tiempo después se suicidó. Este es un clásico. Sí. Este cuadro. Que no sé. Este... No. No, pero yo entiendo para dónde va. Con el grito. No, no, no. No, con el grito. El grito. El grito. El grito. Sí, pero es muy parecido. Mira, este cuadro lo tiene hoy día Zen Robinson en Edimburgo. En esta casa. Y sucede que durante un tiempo, al principio cuando se mudan, este cuadro lo tienen en la bodega, en el sótano. ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Qué feo el cuadro! El... ¿Cómo se llama? El perro que tenían no se atrevía a entrar al sótano cuando estaba el cuadro. O sea, ni el perro se atrevía. Ni el perro. Pero cuando a este señor Robinson se le ocurre llevar el cuadro a la habitación de los invitados, ahí comenzaron los problemas. ¿Cuáles problemas? Como por ejemplo, se empezaron a mover las cosas. Ya. Se escuchaban las telas como que personas que arañaban las telas. Ya. Ya. Movimientos raros. Y en un momento dado comenzó a aparecer una sombra en la casa. Ya. Ya. Que se movía de un lado para otro. Que se movía de un lado para otro. Oye, pero espérate. Este hombre angustiado, dice ahí, habría sido pintado con sangre. Así es. ¿La historia cuál es el origen? Esa es. Es un autor anónimo que lo pintó, según todos los documentos, con parte, o sea, con el óleo, pero también con su sangre. Con su propia sangre. Y después se suicida él. Ah. Pero eso se podría demostrar porque su historia se ha ocurrido. O sea, el hombre que no me angustiado era él. Está documentado como un autorretrato. Está documentado como un autorretrato. Ahora, tiene que ser muy súper chimpinímico, intercetáctico, el gallo que compró el cuadrito lo pone en el ligue. O sea, debe faltar como 40 chouches para el peso porque ninguna persona, ninguna persona que tenga un dedo de frente, ya dejemos medio, medio, para qué la vamos a hacer uno, medio dedo de frente, compra una porquería como esa, porque además es fea la cuestión. Es como muy... Y en ese sentido, fíjate, lo que planteaba Cristiana hace un rato en relación a la carga de los objetos. Yo creo que así como todos podemos tener objetos que nos gustan mucho y que hasta los queremos, digamos, los vamos agarreando en nuestras casas, etcétera, etcétera, hay objetos que efectivamente tienen una carga mucho más potente, sobre todo en el ámbito del arte. Yo me imagino que ustedes como cantantes, por ejemplo, puede que hayan canciones que los representan mucho más y que tienen una carga emocional muy fuerte. Definitivamente. Se piensa a la hora de pintar un cuadro, más aún en este caso, como contaba Cristian, que fue pintado con la propia sangre del artista. A ver, pero perdón, disculpa, disculpa, disculpa que lo interrumpa. Por favor. Pero Van Gogh también escribía en momentos de locura y también, perdón, pintaba en momentos de locura y también tiene cuadros donde él está muy ofligido, donde... Y se nota. Y se nota. Y no por eso tiene una mala carga. No, no, porque depende de la carga. Porque además yo creo que hay una disidencia que te dé para ti. Porque yo creo que hay, primero Van Gogh era esquizofrénico, o sea, clínicamente... Sí. Se está establecido eso. Y de hecho está ese cuadro, ese autorretrato donde se pinta sin la oreja y todo el cuento. Se corta la oreja. Se corta la oreja y todo eso. Yo creo que aquí hay una carga que efectivamente es emocional mucho más potente. Y la sangre. Claro. Está pintado con sangre mezclada con óleo. El tipo está angustiado, se suicida después. No sabemos quién es el autor. Es otra historia. No se sabe quién es el autor. Ahora, ¿qué es complementando también? Mira, en la casa de Robinson comienzan a aparecer una sombra. Y en un momento dado, ¿ya? La mujer se va a acostar, estos son testimonios, se va a acostar a su cama y piensa que su marido está al lado y lo que ve es la sombra acostada al lado de él. Una sombra de tono. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Claro, en ese momento vuelve, toman el cuadro, lo vuelven al sótano. El perro vuelve a no entrar ahí. O sea, ¿qué pasión se te puede despertar con un cuadro así? O con una sombra. No, con la sombra. Con la sombra acostada al lado tuyo. Y ahora, lo siento. La sombra era enorme, ¿no? Era enorme. Enorme la sombra. El dueño del cuadro, producto de estos fenómenos que se comunicó con algunos mediums, le dijeron que no lo destruyera porque podría quedar el espíritu vagando por ahí. Pero mira, puso su cámara a grabar el cuadro durante la noche. ¿Ya? Y estos son los registros que... ¡Oh, qué buena! ¡Ay! ¡Viejo! ¡Vamos! 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 Todo está... No, eso está grabado en la noche porque este... Ahora, este cuadro, Cien Robinson está muy, digamos, uno lo puede visitar, pero lo graba durante todas las noches y estos son los registros. Lo más impresionante es el sonido, ¿eh? Bueno, más allá de la sombra, el sonido. ¿Cómo se llama la ciencia? La psicofonía. 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 Ahora, si quieren, vamos y los invita. Vamos a ver... Ah, sombra es impactante. Vamos a ver el próximo objeto que es el espejo de Mindless Plantation. ¡Vamos! ¡Vamos! Que es un espejo que está ubicado en este lugar, que es un hotel que se construyó en 1792. ¡Qué bonito! Sobre un cementerio de indios. Y en este lugar se cuenta que hubo 10 muertes y que, mira, uno de estos muertes fueron bastante dramáticas y que los espíritus, dos espíritus más bien dichos de Sarah Woodproof y sus hijos, se metieron en el espejo. La gente que va allá, los visitantes, cuentan que ocasionalmente ven estos fantasmas dentro del espejo y también manos de niños que se apoyan en el espejo, por dentro. Por dentro. Por lo tanto... Porque fuera otra dimensión. Así es. Exactamente. Otra dimensión. Eso me... Y también, mira, hay algunas marcas que dicen, help us, es decir, ayúdanos. Y también, help me, ayúdame. Y esas son las huellas que han quedado a marcar. Por lo tanto, este es el famoso espejo de Michael's Plantation, que es también, obviamente, este hotel. Es una de las casas embrujadas más conocidas de Estados Unidos. Pero, espérate, ¿sigue siendo hotel ese lugar? Sí. ¿Sigue siendo un hotel? La gente igual va... Dile que la gente va a humedarse ahí. O sea, va... Pero es que son destinos turísticos esotéricos. O sea... Ah, claro. Pero pasa un poco eso. Es como que hay un lugar... Un papá que quiere escuchar cosas. Claro, que quiere tener... Entonces, incluso hay piezas que piden que es la más embrujada. Bueno, ¿qué tal que te trae un minuto? Ahí está la gente fotografiando precisamente esta pieza. Que todo el mundo sabe de qué se trata. Claro. Esta es una casa donde están documentados también las apariciones fantasmales. Yo he visto los hoteles y sus ruidos iguales. Yo también. Pero, bueno, por eso he escuchado el ruido de gente que se está poniendo. ¿Cómo ahogada? Perdona, Cristian, es un pequeño matiz, pero... Que yo me he asustado. Está bien. Pero para que conozcamos este espejo, porque este espejo está en este hotel, y que, bueno, hasta el día de hoy se visita, y uno puede, de alguna forma, observar este objeto, que según todos los documentos y los registros de los investigadores, está poseído por estos espíritus de una señora y sus hijos. ¿Y qué le habría pasado algo? ¿Se conoce al menos la historia o no? Mira, lo que se cuenta es que hubo 10 muertes trágicas en ese lugar. Y una de estas muertes, aparentemente, por otro suicidio, habría sido de esta mujer, previo a, probablemente, haber matado a sus hijos. Entonces quedaron... ¿No hay una película? Ahí, ahí, ahí. Sí, el de Carpenter está, el príncipe de las tinieblas. Estaban todos muertos, estaban todos muertos. No, sí, donde trabaja la... ¿Cómo se llama? No, están los otros, están los otros, pero está una, está el príncipe de las tinieblas. No, están los otros con la Nicolette, con la Nicolette Irma, que además fue ganado el Oscar y que lo ganó finalmente por... La película de los sordos de Alejandro Amenábal, que es el de... No es sobre la base de esa película, sobre esta historia, Cristian, porque también esta mamá que mata a sus hijos, después se suicida, que en esta famosa película que ella como que no sabe que está muerta. Muerta, muerta. De ahí viene, está inspirado, claro que sí. Pero los invito a ver al próximo Jaime, que se llama el vestido de novia de Anna Baker. ¿Qué pasa con ese vestido? Este es el vestido de novia de Anna Baker. 1849. ¿Pero por qué la gente se casó? Bueno, relájate, Anna Baker no se casó. No se casó, efectivamente. No se casó a Anna Baker. La historia de Anna Baker, mira, Anna Baker era una niña de una familia muy prominente de Estados Unidos, de finales del siglo XIX, que se enamora de un obrero de clase baja. Su padre, y claro, se enamora y ella se quería casar, y se compra un vestido para casarse con su amado joven. El rico con el pobre. La rica con el pobre. Y su padre le prohíbe, determinantemente, que se case. Por supuesto. Evidente. Y destierra a su novio a tierras lejanas. Obvio. Pues bien, Anna Baker se enojó tanto con su padre, que nunca más amó a ninguna persona, y nunca más se casó con nadie. Pero tenía su vestido de novia, que es este que está acá. Este vestido de novia, ¿qué es lo que sucedió? Este vestido de novia después fue vendido y pasó por muchas manos de aristócratas estadounidenses de la época, hasta que por estas cosas del destino, vuelve a la casa de Anna Baker, que hoy día está transformada en un museo, y se guarda el vestido en la pieza, en la habitación de Anna Baker. Pues bien, los visitantes documentan que este vestido, en las noches de luna llena, se mueve. Flamea. Flamea. Y aparentemente es como que si un espíritu de una mujer se estuviera probando y mirándose su vestido de novia frente a un espejo. Anna, perdona, ¿de dónde es Anna Baker? Anna Baker es de Pensilvania. De Osirba, ya conozco. Por lo tanto, los visitantes, este vestido se balancea de un lado para otro, ¿ya? Las noches de luna llena, y todos dicen y sostienen que, bueno, esto está documentado, pero sostienen que, claro, que sería el espíritu en pena de Anna Baker, que de alguna forma... Que no pudo conocer... Este es el hermoso vestido de novia de Anna Baker. ¿Qué ha sido del novio? A mí eso me gustaría saber. Pobrecito, o sea, lo de estar mal... No, el día de que se casó, le fue muy feliz. Ahí funciona, el plebeyo, ahí le viene el plebeyo, el amor siendo humano. Tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. ¿Cómo te quedó el ojo? Mi marido. Le canta perfecto. Qué bonito. Dime que no es bonito. Es bonito, que no es bonito. Pero el papá era ahí que no sabía eso. La patia es un burlitzera. Oye, es impresionante. Tú la aprestas y le sale una canción. Es listo. Oye, los invito a ver las sillas poseídas del castillo de Belcourt. A ver. Qué miedo. Las sillas del castillo de Belcourt. Este es el castillo de Belcourt que está en Newport, Rhode Island, Estados Unidos. Es un castillo del 1894 que tiene lámparas imperiales rusas, mesas imperiales chinas y que tiene dos sillas. Yo podría haberme quedado a vivir en un castillo. Y no es chiste. Y no es chiste. En este castillo hay también numerosas apariciones fantasmales. Pero hay dos sillas tremendamente misteriosas e inquietantes que según lo que sé las personas que lo visitan, las personas que se sientan ahí, en ocasiones incluso son arrojadas de las sillas por los espíritus. Están como disparados. Que cuentan que están ahí. ¿Están desayectados? Sí. Las personas también que se sientan en estas sillas sienten frío, sienten náuseas. Recordemos que cuando uno, por ejemplo, siente frío en estas casas, no es que los espíritus sean fríos, sino que los espíritus absorben el calor. Y claro, te sientas en esas sillas que están ahí y en ocasiones se ha documentado que son expulsados de ellas y arrojados de ellas. ¿Y qué caso sería la historia detrás de esta silla? Mira, la historia detrás de esto es que este castillo que perteneció a un político estadounidense bastante prominente, de alguna forma fue por los objetos que trajeron de otras partes del mundo, fueron poseídos por espíritus. Y estas son las sillas. Esa, esa es la roja. Esa, esa efectivamente. Y la negra, ¿no? También, son todas distintas. Ahora, lo que se cuenta es que estas sillas hay espíritus atados a ellas. O sea, que alguna vez fueron atados ahí. Atados ahí. Entonces, bueno, son las famosas sillas del castillo de Belcourt. ¿Dónde queda Belcourt? Esto queda en Rhode Island. ¿Dónde queda Rhode Island? Cerca de Washington, por el lado de Washington. ¿Te fijas que finalmente todos los objetos están en Estados Unidos? Es impresionante. Las sillas te provocan el mismo efecto que a mí me provocan los jugos que ustedes me dan. Frío, estreñimiento, ganas de salir corriendo, expulsar. Es una cosa horrible. Angustia. ¿Usted quiere saber lo que es? Eso es, angustia, frío, estreñimiento, pequeño dolor en el estómago. Escalofríos. Escalofríos. Pero lo que señalaste, Jaime, es bastante significativo. Porque, ¿por qué muchos de estas cosas ocurren en Estados Unidos? Estados Unidos es un país que está viviendo socialmente también una situación espiritual muy particular. Hay mucho ateísmo allá, aunque se visa y creen, entonces muchos espíritus quedan ahí, vagando y rondando por Estados Unidos porque tienen un conflicto espiritual muy relevante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y también, bueno, la historia con la raza negra también. Claro que sí. O sea, ¿vieron 10 años de 12 años de esclavitud? Uy, qué horror. Que pasaban en... Es buenísima, es increíble. Es brutal, ¿ah? Lo que pasa es que está basada en una historia real. O sea, hay un libro que escribió el protagonista que fue el que secuestraron, siendo como negro, lo secuestran y lo esclavizan durante 12 años. No, es una película súper recomendable. Súper recomendable. Pero ahí uno ve... No, es que me irritan esas películas. Es que sabes que ahí uno ve, porque es tan real, el realismo de esa película es muy brutal. Es muy angustiante. Y uno dice, pero ¿cómo puedo haber pasado esto? Esto, ¿cómo el ser humano era esa locura? Bueno, pero no es que te interrumpa. O sea, no vamos a tocar otros temas aquí porque estamos hablando de otras cuestiones. Pero instituciones han cometido bastos tremendos, como la Iglesia. Como en la época de la Inquisición fue algo horroroso. Horroroso. Amigos, los invito a ver el muñeco maldito que se llama el muñeco Robert. ¿Está en Estados Unidos? También en la Florida. Este es de la Florida. Ahora, esta historia es de finales del siglo XIX y nos sitúa en la Florida, en la casa de la familia de apellido Otto. La señora y el señor Otto, de apellido Otto, se narra que eran bastante crueles con sus sirvientes y también con los esclavos. Bueno, un sirviente que practicaba la magia negra y el vudú para vengarse, le regaló al hijo de la pareja que se llamaba Robert Eugene Otto, este muñeco que en su interior está lleno de paja. Pues bien, tan pronto le regalan el muñeco, los padres comienzan a escuchar al hijo conversando con el muñeco. Pero respondiéndole al muñeco. Mentira. Así es. En ocasiones, por ejemplo, según los documentos que tenemos de este famoso muñeco, en ocasiones, por ejemplo, el niño se le escucha gritar en su pieza en la noche. Cuando entran los padres, la pieza está completamente desordenada, el niño en el suelo con los ojos un poco extrañados y dice, Robert lo hizo, porque lo había bautizado con el nombre de Robert. Se tocó. Con el paso del tiempo, al muñeco se le veía caminar por la casa. No lo puedo creer. Y se le veía, se escuchaban lamentos, se escuchaban gritos. Pues bien, digamos, así vivió este Robert, digamos, Eugene, Robert Eugene, y toman esto a este muñeco y lo guardan en el ático. Y lo dejan ahí, con el paso del tiempo, Robert, el hijo, se casa, se va de la casa, pero cuando muere el padre, Robert hereda la casa. Y tan pronto hereda la casa, se traslada con su mujer, se mueva con su mujer a ese lugar. Con el muñeco. Claro. Y vuelvan a encontrar el muñeco en el ático. Lo bajan y comienzan de nuevamente los fenómenos paranormales. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de fenómenos, por ejemplo? Mira, lo que ocurre son pesadillas. Lo que ocurre son que el muñeco comienza a mover objetos. Ya. Los vecinos señalan que veían al muñeco moverse por la ventana. Ya. Por lo tanto, comienza de nuevo toda una serie de acontecimientos paranormales, productos de este muñeco que según... Oye, Cristiani, ¿qué sale ahora? ¿Qué hace con el muñeco ahora? ¿Qué hacen ellos cuando llegan? Perdón. ¿Qué hacen ellos? O sea, los sacan, los del ático, los bajan, pero me imagino que lo queman, harán alguna cosa. No, lo guardaron, incluso hoy día está en un museo, en un museo que se llama Martelo y que está en Florida también. Ahora, recordemos que todos estos objetos, recordemos que todos estos objetos son objetos documentados de energías positivas que se han poseído y que es bueno que los conozcamos para que nosotros mismos también tengamos cuidado y nos protejamos. Así es. Un aplauso para Cristian Contreras. Gracias, Cristian. Excelente. Un aplauso para Cristian. Gracias.